Continuamos entonces con Yo Soy, Noche de Eliminación, y vamos a recordar a Pedro Suárez Berti, un abrazo para él, el original. Adelante. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de que te con la vida. Muy bien, listos para escuchar a este peruano con ustedes, Pedro Suárez Berti. Yo Soy, Pedro Suárez Berti, para esta canción necesito el coro de todos ustedes, el primordial. Era creíble, su cultura era terrible, lo ha encontrado en un par de locos, asaltando personas en cierta y ciudad. Se miraba, el amor ya no moraba, pero eran tan bellos esos ojos, que todo se olvidaba de su realidad. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de que quererte todavía. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de que quererte. A ver, Salcedo. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de que quererte. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y trataré de que quererte. Cuéntame sobre tu vida y trataré de que quererte. Desesperes, si no queda en mí, tú puedes salir de estas y me cuesta todo, pero a mí si me cuentas toda la verdad. Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda y cuando llores de ese modo El mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar Métela parteros, escucho Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida Yo trataré de llorarte todavía Cuando me llores, no me abraces, cuando me abraces no hagas nada Porque yo sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No queda nada Y no es un vuelo como por ti Yo soy Carlos Ramírez Pedro Suárez Vertis A ver, vamos a ver una cosa Vamos a ordenar acá Presente ese señor, ¿cómo se llama? Gabriel Laptcho, guitarrista de Hielo Negro Muy bien Presente a ese señor, ¿cómo se llama? Richard Laptcho, mi hermano, bajista de Hielo Negro Correcto Presente al señor de ahí atrás, ¿cómo se llama? Mac Basalo, el baterista de la tele Correcto Y ahora yo me voy a dar el lujo de decir que aquí presente está el baterista original del señor Guitarista, perdón Perdón, no me diste tampoco De señor Pedro Suárez Vertis Abel Salcedo Venga para acá Disfrute el aplauso de la gente que lo quiere Lindo es todo, lindo es todo Me gusta estar acá arriba Me gusta estar acá arriba Muchísimas gracias por su sencillez, por venir a ayudar a nuestro Pedrito No te vayas, tú también eres chévere, ven A nuestro Pedrito Suárez Vertis Muchísimas gracias por darles ese apoyo Esa cosa moral que uno necesita cuando hay una sentencia Una eliminación en realidad Yo creo que no hay eliminación esta noche No hay eliminación esta noche Muy bien, un aplauso para el caballero, por favor Muchísimas gracias ¿Estás nervioso? Pues también tengo derecho, tengo derecho A ver, ¿preparados estamos para escuchar lo que viene en el curado? Preparadísimos Pero yo le pregunto a usted, ¿qué tal tocar con el caballero? ¿Perdón? ¿Qué tal tocar con el cantar con el caballero? Es el sueño El sueño Eh, ¿sabes? Preparados estamos entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos ahora con Mari Carmen Marín Muy bien, primero saludar al maestro Bel Salcedo Es un placer tenerlo aquí en Yo Soy Gracias por visitarnos y engalanar esta noche tan linda Nuestro Pedrito ¿Mejoró usted, caballero, también en el escenario? Hay algo que tiene que tomar en cuenta En la presentación anterior le dijimos de que efectivamente usted tiene que salir con mucha más confianza Verse mucho más seguro porque usted tiene el talento Hoy mejoró eso, eso está bueno Al inicio hemos empezado un poquito tibios Después de las dos primeras estrofas ya después nos fuimos con mucho swing, con mucha garra Y eso me gustó, felicidades Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Ricardo Morán, lo escuchamos En primer lugar quiero agradecerle al señor Abel Salcedo que nos honre con su presencia De alguna forma el hecho de que músicos de carrera, músicos de verdad estén pisando este escenario Para nosotros es un orgullo, valida de alguna forma el trabajo que estos imitadores han venido realizando en el último año y medio Se lo agradecemos infinitamente Muchísimas gracias Sobre la imitación A nivel corporal estamos bien, la gestualidad está, la actitud corporal está A nivel tensión, nervios, actitud tensa en el escenario que has tenido en otras oportunidades Al ser evaluado por el jurado Creo que como dice Mari Carmen esta vez ha salido bastante más relajado y eso te beneficia Beneficia tu imitación y hace una mejor presentación Coincido en que ha sido una presentación que fue creciendo Cuando empezó me pareció un poquito frío y luego empezó a agarrar un poco más de cuerpo Ten en cuenta, a mi me parece que el timbre de Pedro aparece más claramente en los coros Sobre todo cuando aprietas la voz y subes un poco Es mucho más parecido que en las estrofas En las estrofas podemos discutir acerca de si estamos tan cerca o no del timbre Sin embargo creo que es una notable mejora en relación a tus anteriores presentaciones Y por eso te lo felicito Muy bien señores del jurado, muchísimas gracias